Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca del audio ambisónico Hola que tal como están, José Luis de CineDigital.tv y el día de hoy terminamos nuestra serie sobre video en 360 grados y vamos a hablar acerca de otro de los aspectos sumamente importantes que hablábamos desde un principio y es el tema del audio ambisónico recordemos que a diferencia del video en 2D donde nosotros podemos tener un campo estéreo y nuestra derecha es este lado y la izquierda es este en 360 grados si nosotros giramos el sonido que tenemos en la derecha se puede pasar a la izquierda o al frente o atrás, etc. entonces si nosotros trabajamos el video en 360 grados con un sonido estéreo o incluso con un sonido 5.1 de forma tradicional se pierde la ilusión del 360 grados entonces la forma para lograr el video en 360 grados real y que dé la sensación de realmente 360 grados es utilizando audio ambisónico el audio ambisónico es un audio que se compone de 4 canales y que se amarra nuestra imagen entonces nosotros decimos este es el lado derecho y aquí está viendo mi cámara entonces en el momento en el que la cámara se gira en automático el audio se gira dándonos esa sensación de realidad entonces es bien importante que si vamos a producir en 360 grados utilicemos el audio ambisónico ahora, ahí viene el primero de los temas cómo grabamos o de dónde obtenemos audio ambisónico de forma ideal, vamos a llamarla así tendremos que utilizar un micrófono ambisónico de hecho, este que están viendo aquí en pantalla es un micrófono que se llama Ambeo de Sennheiser y si se fijan tiene una cápsula que apunta hacia 4 puntos distintos entonces a través de esto se graban los 4 canales y genera un sonido que se llama V-Sound, V-File este se convierte en ambisónico y listo el problema que tenemos con esto es que es un micrófono que cuesta más o menos como $1,600 dólares Rode, de acuerdo a lo que vimos en el evento de Rode este año en enero va a sacar un micrófono, un video mic con una tecnología que se llama Soundfield que es el equivalente a esto y evidentemente va a ser muchísimo más barato sin embargo sigue siendo costoso entonces, ¿cuál es la alternativa con la que contamos hoy para poder grabar audio ambisónico de forma relativamente económica? la forma más barata es esta y esta es la Zoom H2N esta grabadora tradicionalmente tiene 4 micrófonos y se supone que graba en surround y graba en estéreo sin embargo, con una actualización de firmware permite grabar en este formato de audio ambisónico entonces vamos a ver más o menos como funciona y nos vamos aquí a Adobe Audition y aquí tenemos una secuencia con el archivo ambisónico entonces, vámonos acá este es un tramo de audio ambisónico que nosotros grabamos ahora, si nosotros lo reproducimos tal cual ustedes no van a notar ninguna diferencia ¿por qué? porque evidentemente tiene que estar amarrado a 360 grados para darnos la sensación de realismo entonces, vamos a utilizar aquí un simulador que se llama AmbiHead y con este vamos a reproducir el sonido entonces, evidentemente si no pueden escuchar el efecto directamente prueben con audífonos con audífonos deben de poder escuchar lo que hace este efecto que se llama AmbiHead es convertir el audio ambisónico a binaural entonces, de esa forma nos da el efecto solamente con dos canales entonces, vamos a reproducir aquí un pedacito de audio grabado con la H2N en la moto vamos a reproducirlo vamos un poquito más para acá y vean qué es lo que pasa cuando yo empiezo a girar la cabeza en el momento en el que yo la giro lo que hago es que estoy simulando la posición de la cámara en 360 grados en relación al sonido entonces, de esta forma se captura el audio ambisónico nosotros simplemente amarramos el sonido a nuestra imagen y lo paneamos de acuerdo al ángulo que estemos viendo entonces, si nuestra cámara está viendo para allá simplemente hacemos que el canal que corresponda al frente se ajuste, se amarra y listo ahora, qué pasa si nosotros no tenemos un audio ambisónico o por ejemplo, este audio en el caso de la suma H2N es audio ambiente pero queremos meterle a lo mejor un canal de voz para hacer alguna narración un tipo voz en off o alguna cuestión así en alguno de los canales entonces, ahí viene otro problema tendríamos que crear un audio ambisónico y nosotros panear los canales para hacer que se genere esta secuencia ¿cómo lo hacemos? hay un plugin de una empresa que se llama Noisemakers vamos a enseñarles aquí es este que está acá que se llama Ambibundle y con este de Ambibundle nosotros tenemos la posibilidad de poder convertir audios mono o audios estéreo incluso, etc. en audio ambisónico entonces, este plugin nos permite a nosotros generar de forma profesional un audio ambisónico aunque no capturemos en ambisónico entonces, esto también nos facilita un poquito las cosas en el sentido de que si nosotros no tenemos un micrófono como el Ambeo de $1,600 dólares con micrófonos normales nosotros capturamos, por ejemplo un audio estéreo para el ambiente a lo mejor algunos puntos en particular de Foley, etc. la parte de la narración en otro micrófono todo esto lo juntamos y lo convertimos en un audio ambisónico vamos a mostrarles más o menos cómo funciona nos regresamos a Audition y aquí tenemos una serie de clips en un multitrack es un track es un clip que tiene cuatro canales esto es de un punto como turístico vamos a reproducir aquí un pedacito y la forma en la que esto funciona el plugin de Noisemakers es que nosotros aplicamos el plugin a cada uno de los canales y le asignamos una posición en el espacio una posición en 360 grados entonces vamos a ver más o menos cómo funciona yo me vengo aquí selecciono por ejemplo mi pista mi pista 1 mi pista 2, perdón y aquí selecciono como efecto de hecho ya lo tengo como ambipan pero para agregarlo lo meto aquí estos plugins vienen en formato BST es decir, los podemos utilizar en cualquier editor de audio desde un Pro Tools obviamente Audition cualquier editor de audio y bajo Specializer está Noisemakers y tenemos aquí esta opción de ambipan entonces aplicamos el efecto de ambipan y en el momento en el que yo lo abro si se fijan me aparece aquí una cabeza entonces en esta cabeza este punto representa donde está localizado mi sonido en el espacio entonces yo puedo moverlo de un lugar a otro en este caso está de mi lado izquierdo lo puedo pasar al lado derecho lo puedo pasar hacia el frente etcétera e incluso puedo ajustar la elevación es decir a qué altura está porque recordemos que en 360 grados no solamente tenemos los derecha, izquierda frente y atrás sino también tenemos arriba y abajo entonces nosotros a través de este plugin podemos especificar dónde está localizado el sonido a lo mejor es un sonido de pájaros que están pasando por el lado derecho yo puedo decir ok este está entre el frente y el lado derecho en la parte de arriba y así ajustarlo entonces en el momento en el que yo selecciono yo tengo la opción aquí de ajustar la elevación entonces yo especifico si lo quiero más arriba o si lo quiero más abajo dependiendo de lo que yo decida para lograr el efecto y en este caso a lo mejor moverlo para acá para que esté a la derecha entre el frente y la derecha en la parte de arriba entonces de esa forma me da la sensación y entonces lo que tengo que hacer es ir creando cada uno de los canales y asignándoles una posición relativa en el espacio mediante esto entonces una vez que nosotros tenemos generada la posición de cada uno de los canales nosotros exportamos el audio ambisónico aquí lo que hicimos en este para poder más o menos escuchar es que en la pista maestra aplicamos el mismo efecto de ambihead y nosotros tenemos aquí el simulador entonces vamos a reproducir aquí un poquito a ver si lo logran escuchar y puedo ajustar donde quiero que el sonido que el sonido quede y simular a través de este de este panel binaural más o menos como se escucharía en 360 en 360 grados ahora es bien importante que si nosotros aplicamos un convertidor para binaural como en este caso el plugin de ambihead que antes de exportar el audio lo quitemos este es solamente para efecto de previsualización ya que no tenemos forma de escuchar el audio en 360 grados en una cosa de estas si a lo mejor tuviéramos algún simulador de 360 o alguna cuestión así pudiera ser pero generalmente no lo tenemos entonces lo que hacemos es que aplicamos a la salida el convertidor a binaural y entonces podemos simular en el momento en el que ya vamos a exportar nuestro audio simplemente quitamos el efecto de ambihead o el plugin de binaural y entonces exportamos el audio ya con ya con esa forma y evidentemente nos lo llevamos a Premiere y en Premiere lo empatamos con nuestro video en 360 grados en Premiere hay una herramienta con la cual nosotros podemos panear el audio y entonces decir este corresponde al frente de mi video que es lo que yo estoy viendo exportamos en BR360 y con eso estamos listos para salir pues si tienen alguna duda o algún comentario por favor visite la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv muchas gracias adiós